Seguimos aquí en la comunidad de San Juan de los Ríos Como les comentaba, esta es una vegetación llamada selva baja caducifolia La característica de esta vegetación es que ahí permanece durante una época del año completamente seca y donde la otra época del año es verde Todos los árboles empiezan a perder las hojas y la selva se queda completamente seca En estos lugares podemos encontrar una gran cantidad de anfibios y reptiles que es lo que en este caso estamos buscando En unas ocasiones los reptiles se llegan a esconder en estas partes Podemos ver un cultivo, algunas veces en estos sitios cerca de los cultivos debe haber especies interesantes Miren lo que acabamos de observar Allá, un escorpión Miren que bonito es Es la única especie de lagartos venenosos que existe en el mundo Afortunadamente todavía quedan algunos especímenes vivos en campo, en México Los matan casi por cualquier cosa Pero veamos como son casi inofensivos Podemos ver que sus movimientos para caminar son bastante lentos Aunque en el ataque llegan a ser muchos muy explosivos Y si pueden causar una mordida muy grave y efectivamente tienen veneno y Y pueden hacerte pasar un mal rato Pero no son mortales Estos organismos a pesar de ser venenosos se alimentan de huevos De huevos de iguanas O huevos de algunas aves Este lagarto es uno de los lagartos que tiene más mitos en todos los lugares donde habita Este animalito es perseguido por la gente Y cualquier oportunidad que se enfrentan con él lo matan Aunque como vemos es un animal muy tranquilo Hace falta mucho sobre educación ambiental para conocer estos organismos Y esperamos que este video contribuya en algo para eso ¡Gracias!